Hola, estoy con el equipo ganador del reto Kellogg's, son el equipo Los Panas. ¿Por qué se llaman Los Panas? Los Panas es una palabra de Venezuela, que significa amigo, es como decir güey aquí. Ok, perfecto. ¿Y de qué se trató lo que hicieron hoy en Datayon? Bueno, el reto que plantearon por parte de Kellogg's consistía en optimizar un poquito las ventas, encontrar como algunos puntos especiales donde ellos pudieran vender un poquito mejor. Y pues bueno, nosotros ocupamos data de Linegi y una basecita de datos que nos brindaron por parte de Kellogg's. Y pues bueno, lo hicimos con ayuda de diferentes herramientas. Sí, bueno, y usamos desde RStudio, un poco de Python, Bash, de todo para extraer datos. Pues la verdad estuvo muy padre porque hicimos amarres entre distintas bases de datos que a lo mejor sí se parecen, pero pues estaban como algunas no tan limpias porque pues no eran oficiales, entonces las bajamos de internet. Y pues luego lleva un poco de trabajo limpiar las cosas y eso fue como lo más tardado. Sí, también ocupamos un dataset muy importante del Coneval, que nosotros consideramos que además de conocer a tu cliente, es importante que conozcas al cliente de tu cliente para que puedas vender un poquito mejor. Y pues bueno, ese trabajo también estuvo a cargo del PANA, Mayora. Ahí ya tomamos la base de datos del Coneval y la cruzamos, la agregación está hecha por a JEP y como teníamos la coordenada de los clientes que tenemos de Kellogg's, en el set de datos que nos dio Kellogg's, podemos cruzar y asociar esa JEP y ese valor a esa zona donde están ubicadas estas personas, a estos clientes de Kellogg's. Y ahí podemos establecer una relación entre la zona en que están y el sector del índice de pobreza que está especificado por ese JEP en particular. ¿Algunos otros retos, algún reto específico ya comentaste? Lo de limpiar los datos, la parte de usar la base de datos del Coneval, ¿algo más que quieran ahí compartir? Bueno, más que todo es escudriñar la data porque no todos tienen el mismo punto de intersección. Estábamos buscando que da JEP, pero yo encontré una data en el Coneval que estaba mucho más rica, que se inventaba por indicadores el índice de pobreza, te daba el indicador Gini por municipio, pero era por municipio. Y el municipio es un área muy grande para tratar de ubicar los clientes y es muy general. En cambio una JEP es mucho más pequeña y es mucho más sustentable el dato para eso. Entonces, ese recantar la data y cómo unificar todo por un punto común es un trabajo, un trabajo que hay que revisar, pudriñar y ver qué consigue. Está con nosotros Carolina del equipo de Kellogg. Carolina, gracias por patrocinar este reto. ¿Ustedes qué es lo que esperaban de ver, obtener, de participar aquí? ¿Y qué nos puedes comentar sobre lo que vi? Sí, para nosotros fue una gran, gran experiencia la primera vez que participamos en un evento de este formato y pues nos encantó definitivamente conocer la energía de los participantes, interactuar con ellos, verlos con una vista diferente más allá de una entrevista tradicional y demás. Algo que este equipo hizo bastante bien, que creo que es algo que debemos de reconocer y que ustedes tienen que utilizarlo como una fortaleza que tienen que seguir explotando. Una es un buen balance entre sus habilidades técnicas y sus habilidades de consultoría, que al final del día que significa su consultoría, hacer las preguntas correctas para ganar perspectiva y conocimiento. Y eso lo hicieron bastante bien. Algo que no sé si se pusieron de acuerdo o lo hicieron de manera natural, pero también logré detectar que utilizaron las fortalezas de cada uno para dividirse ciertas tareas. Entonces, pues eso es también como la dinámica del equipo que lograron desarrollar. No sé si ya se conocían o no, pero lo hicieron bastante bien y eso fue muy positivo. Y pues ya como fin último, pues lograron responder lo que a nosotros nos interesaba, más allá de como idear cosas que no existen. Entonces, fue muy importante aterrizar en el tiempo disponible, con las herramientas disponibles, con los datos disponibles, a una necesidad de negocio bien específico. Entonces, que es en ocasiones lo que es más complejo, como con todo lo que tenemos, lo aterrizamos a una realidad. Entonces, muchas felicidades y gracias por haber elegido nuestro reto y atreverse. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.